El asesino de presos inocentes se convierte progresivo en este ambiente En los hospitales atienden mal a los pacientes Él no tiene plata y él no tiene la zona indigente ¿Qué está pasando? ¿O han perdido el amor por nuestra gente? Son tantas las formas de decirte lo que pasa En países extranjeros hoy te aprecian a mi raza ¿Y qué más puede esperarse? Es en su propio territorio Tienen hambre de matarse En los titulares de noticias Un hombre demoniado o asesina a su esposa Y un pre-adolescente asesinado o violado en una fosa Hijo contra padre, padre contra hijo La Biblia lo decía, si puedes darte cuenta esto es real no fantasía Y es tiempo, y es tiempo De que busques el camino, de que dejes el pasado Y es tiempo, y es tiempo Porque Cristo te ha dado el regalo más sagrado Y es tiempo, y es tiempo De que busques el camino, de que dejes el pasado Y es tiempo, y es tiempo Porque Cristo te ha dado el regalo más sagrado Aquí yo pienso, en esta vida de tropiezo Hablando del mensaje, el mensaje verdadero Pensando en su venida, el fin ya se acerca Los jóvenes ahora piensan solo en violencia Pastores de iglesias de mis padres se alejan Padres abusando de su vida, estando en casa Y no matan padres, y padres matan hijos Pueblos destruidos, y hable todo el mundo Guerra que comienza y la pobreza más aumenta Y el nivel de delincuencia que en tanto no se afecta Y esto solo ha sido el principio de aflicciones Destrucciones, mortandades, sin que se acaben El tiempo es ahora, no esperes el final Escucha y analiza que no es su única coincidencia Que reales enfermedades ahora aparezcan Cobrando muchas vidas, destruyendo mis familias Díselo Nelson Haz un acto a la violencia, en que el 7 y Nelson es la clave Creando de conciencia, no esperes que otro cambia Empieza por ti mismo, no intentes cambiar el mundo Seguirás en ese abismo Es tiempo de cambiar, nuestra forma de pensar Nuestra forma de actuar, no te dejes guiar Del satánico serás un marioneta Y un loco, mañana igual el cambio es personal Mientras tanto, hablando en lo real Finaliza este tema musical Y es tiempo, y es tiempo De que busques el camino, de que dejes el pasado Y es tiempo, y es tiempo Porque Cristo te ha dado el regalo más al grado Y es tiempo, y es tiempo De que busques el camino, de que dejes el pasado Y es tiempo, y es tiempo Porque Cristo te ha dado el regalo más al grado Oye mi gente, ya tu sabes quienes son Angel 7, Nelson en la clave Creando de conciencia, y hablando lo real Este es un nuevo comienzo, con Nelson en la clave Yeah, tu lo sabes Angel 7, el angelito de la música urbana Y es tiempo, y es tiempo De que busques el camino, de que dejes el pasado Y es tiempo, y es tiempo Porque Cristo te ha dado el regalo más al grado Y es tiempo, y es tiempo De que busques el camino, de que dejes el pasado Y es tiempo, y es tiempo Porque Cristo te ha dado el regalo más al grado